Hola, 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 amigos que no compraron la preventa pero se han comprado números de la rifa, oye la rifa ha sido todo un éxito, hicimos una en la mañana, vamos a hacer otra mañana en la tarde, les quiero comentar que hoy día en la mañana no hubo directos de lectura porque yo me levanté a las 2 de la tarde, o sea tuve una noche un poquito larga y fue una noche muy entretenida, no voy a decir más, vamos a hablar de la friendzone con Marcelo en este martes femenino, lo hemos tocado tangencialmente este tema, sobre todo cuando hablamos de beta game y esas cosas, pero ahora toca hablar de la friendzone que yo la defino como un estado de rechazo permanente, ¿no es cierto? y este estado de rechazo permanente desde mi punto de vista y Marcelo va a profundizar más y lo vamos a ir complementando, es que es un estado donde el hombre se encuentra o la mujer que se encuentra en la friendzone se encuentra en una situación donde el rechazo no es una instancia, sino que es un estado y este estado de rechazo genera una serie de efectos en tu sex appeal, en tu capacidad de ser atractivo y atractiva y por lo tanto las personas que se encuentran en la friendzone, antes de que Marcelo profundice más, deben salir inmediatamente de ahí, porque el estar ahí está saboteando sistemáticamente las posibilidades de encontrar una potencial esposa, esposo, fuera de la persona que los está manteniendo en un estado de rechazo permanente. Marcelo, elabora por favor sobre la friendzone, buenas tardes, y hablemos de 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 la friendzone. Buenas, buena gente, saludos a los seguidores de este canal, saludos al chat, vamos a saludar un poquito al al chat, saludos Rebeldía Patriótica, Ángel Casta, saludos Constantino, saludos Blanchman, saludos Clau, Rodrigo Araneda, Umita, saludos Ñoqui, saludos a todos los del chat, y hoy día vamos a tener un programa que espero que les entretenga, vamos a hablar de un tema que es más menos popular hoy en día, en en todos los espacios donde se toca este asunto de las dinámicas intersexuales, ¿cierto? La famosa friendzone, este este terror es como el cuco, ¿cierto? Es como el cuco que se le que se les vende y se les hace a todas las personas que están como en plan de conquista, ¿cierto? Típico tienes un amigo, ¿cierto? Y le le gusta le gusta a una chica y y siempre vienen los consejos, oye, cuidado, te van a friendzonear, te van a mandar a la friendzone, ¿cierto? Friendzone, en castellano, la zona de amigos, ¿cierto? Se describe como como una zona, entre comillas, es decir, que te ponen, es básicamente el acto de poner a alguien en el lugar de la amistad, ¿ya? Y es temido para la gente que que tiene pretensiones de de conquista, de pretensiones románticas, digámoslo de esa forma, y y bueno, es es todo un tema porque resulta que se nos enseña culturalmente, especialmente los hombres, que si queremos conquistar y tener el el favor de alguna mujer, tenemos que ser de alguna manera un poco más atento, más caballero, más complaciente, más dispuestos a a a hacer favores, ¿cierto? Más amables en general, ¿ya? Pero resulta que por otro lado, las personas que incurren en 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 ser constantemente amables, en hacer constantemente favores, en siempre sonreír, en siempre estar de acuerdo con lo que dice una mujer con la que quieren tener algún alguna relación, esos son los primeros candidatos a la friendzone, ¿cierto? Entonces, es justamente un estado, como dice como dice Sebastián, es un estado de constante rechazo, pero es un rechazo que no es completo, ¿ya? Y eso es lo terrible, porque se encuentran, digamos, en un estado en el que, ok, somos amigos, pero de amigos podíamos pasar a más. Entonces, continúan ahí, 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 y ahora, ¿cómo me muevo? Viene siempre la pregunta de cómo pasar del estado de amigos a pasar a más. Y hemos hablado, como decía Sebastián, del beta game, ¿cierto? De las técnicas de conquista de los hombres beta, que parten por esto de la amistad. Y siempre aconsejan otros, no, mira, para conquistar verdaderamente el amor de una mujer, tú primero tienes que ser su amigo, ¿cierto? Acercarte de forma amistosa y ser súper, súper, súper amable. Y de ahí, en adelante, vas a llegar a pasar a ser un poco más en la esperanza de que ella te declare, ¿cierto? Su mejor amigo y después, posteriormente, se termine enamorando de su mejor amigo. Y hay muchas historias, van a encontrar historias en el cine, van a encontrar historias en internet de que, oh, nosotros éramos mejores amigos y, de repente, uf, nació el amor, nos enamoramos, decidimos casarnos, formamos una familia. Van a encontrar de eso. Pero, ¿qué tan frecuente es eso? La verdad es muy, muy poco frecuente, ¿ya? Generalmente, las mujeres tienen esta tendencia de que los hombres que son extremadamente amables, extremadamente disponibles, ellas los toman justamente como amigos y los mantienen como amigos ahí, lo que no quiere decir que no se pueda pasar a más. Sí, efectivamente se puede y estas historias sí son verdaderas. Pero el punto es que hoy en día la gran mayoría de las mujeres van a hacer de manera innata lo que los hombres muchas veces deberían hacer, que es mantener sus opciones abiertas hasta que no haya un verdadero compromiso, ¿cierto? Entonces van a tener un montón de amiguitos. El famoso amigo J, ¿cierto? Para las mujeres, ¿quién no tiene un amigo J? Todas las mujeres tienen amigos, que ellas los nombraron amigos y que ustedes los toman como amigos y se relacionan como amigos con ellos. Pero ustedes saben que el amigo de cuando en cuando jotea, ¿cierto? Es decir, tira alguna insinuación de querer un poco más con ustedes. Entonces todas las mujeres tienen estos amigos jotes y muchas mujeres, muy inteligentemente, con esta inteligencia que las mujeres desarrollaron en su evolución, no se deshacen de estos amigos jotes y no van y no les dicen un no rotundo, les dicen, mira, nosotros somos amigos y vamos a ser amigos siempre y nunca te voy a mirar con nada más. Y nunca bajo la manga para las chiquillas. Los llaman cuando están carreteando para que las vayan a buscar, cuando se sienten solas, cuando alguien las rechaza y están tristes para que las apoyen emocionalmente, etcétera. Exacto. El famoso Perkin, ¿cierto? Que en lenguaje chileno pasa a ser el amigo Perkin de la mujer, que en el fondo es un jote y ella lo sabe. Y en el castellano universal, el Pagafantas. Exacto. El Pagafantas, dicen los españoles, ¿ya? Entonces, el Pagafantas es este amigo que quiere un poco más y que la chica sabe que quiere un poco más porque lo nota o porque él le ha hecho más que alguna insinuación. Y lo tienen ahí un poco de tonto útil, ¿cierto? Para que haga favores, para sacarle lo que puedan sacarle. Y no le dan un no rotundo nunca. Pero, o sea, explícitamente, pero tácitamente los rechazaron. Y ese es el asunto de la friendzone, que realmente se convierte en un rechazo tácito, en un rechazo que no es rechazo, que es comunicado por el hecho de que, bueno, no les van a dar ningún tipo de interacción romántica, ni mucho menos sexual, pero los van a tener ahí sonriéndole, haciendo giro, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo evitar esto? Y en el caso de las mujeres es aún peor. Porque la mujer que está en la friendzone a menudo se convierte en la esclava sexual del hombre que la tiene en la friendzone. Exacto. Es mucho más denigrante. En el caso del hombre se convierte en un Pagafantas, es decir, en el tipo que le paga las cosas, que la invita, que la salva de situaciones. Pero en el caso de la mujer, cuando se encuentra en la friendzone, se encuentra en un estado emocional tan débil, igual que el hombre, pero la diferencia es que la pulsión sexual del hombre al ser mayor, el hombre a la mujer que tiene en la friendzone, aún teniéndola en la friendzone, mantiene normalmente, obviamente, mantiene relaciones sexuales con ella. Y, o sea, de forma periódica y de forma manipulativa, ¿no es cierto? ¿Cómo querís que te quieras si no me haces lo que yo te pido? Y etcétera. Que es una situación que todos hemos visto también, y es aún más denigrante que la que sufren los hombres en la friendzone desde mi punto de vista. No sé si Marcelo lo considera más igualitario en ese sentido, pero yo encuentro que la posición de una mujer friendzoneada es muchísimo más grave por las cosas que estoy diciendo. Pero, efectivamente, ambos son abusados emocionalmente, a pesar de que muchas veces la persona que friendzonea no está consciente que está abusando emocionalmente del otro. Muchas veces por egoísmo, o simplemente por inconsciencia, o lo que sea. O muchas veces porque el hombre o la mujer están friendzoneados por una persona que es psicópata. Esas son las... o que es más o menos psicopática. Disculpa, Marcelo, la interrupción. Adelante, continúa. Claro. Entonces, realmente muchas veces es efectivo. Es como dice Sebastián, que muchas veces estas personas que están haciendo este abuso lo hacen de adrede sabiendo lo que están haciendo. De hecho, me atrevería a decir que en la gran mayoría de los casos lo hacen más o menos sabiendo. Quizás no con una mala intención, no con una intención de dañar al otro emocionalmente o abusarlo, pero sí con una intención de sacar ventaja del otro. Entonces, ahí quizás está la diferencia entre lo que podríamos llamar psicopatía o meramente manipulación o aprovechamiento. La psicopatía ya vendría siendo cuando alguien hace este tipo de manipulaciones emocionales con la intención de definitivamente afectar a la otra persona y dañarla porque no tiene ni un más mínimo reparo por lo que le pueda pasar a su integridad emocional. Eso sería psicopatía, ¿cierto? Pero la mayor parte del tiempo no es por psicopatía, sí es una manipulación para sacar algún tipo de ventaja. Entonces, el primer paso, y esto nos da el primer paso a cómo evitar esto. Nosotros hablamos en nuestro curso, recordamos que este programa existe porque existe el curso, nosotros hablamos en nuestro curso y hacemos hartos ejercicios de lo que es la psicometría. Esto es medición de rasgos de la personalidad. Y dentro de estos rasgos de la personalidad hay un rasgo que se llama amabilidad, normalmente. Que es justamente el rasgo que indica cuán propensa es una persona a... Poner los intereses del otro por encima de los propios. Exacto. A poner los intereses del otro, a ser complaciente, a ser favorable, a estar de acuerdo, ¿ya? A empatizar excesivamente con el otro. Las personas con muy baja amabilidad son personas muy egoístas que piensan casi solamente en sí mismas y que son bastante agresivas y muy sensibles a lo que podría ser, comillas, faltas de respeto. Y las personas que son de muy alta amabilidad son fácilmente basadas a llevar y a menudo están diciendo el otro es que cómo se sentirá él. Si me insultó debe ser porque estaba pasando por un mal momento. Si me pegó debe ser porque estaba borracho. Esa es alta amabilidad, baja amabilidad. O sea, ¿qué se cree este weón que me dijo que eran cinco minutos tarde? Yo nunca llego tarde, el weón tiene el reloj malo, hijo de puta, y le voy a pegar. Eso es muy baja amabilidad. Exacto. ¿Se entiende? Exacto. Súper simple de la descripción. Creo. Súper simple. Es súper claro, súper simple de la descripción y estamos describiendo lo que está describiendo Sebastián acá básicamente son los extremos, ¿cierto? Y esos son los extremos en lo que no queremos estar. Nosotros no queremos estar en esos extremos. Entonces, lo primero que tenemos que decir con respecto a la friendzone, que todas aquellas personas que tienen un grado de amabilidad muy alta, son las personas más propensas a caer en la friendzone, ¿ya? Y son las personas que tienen problemas a la hora de iniciar relaciones románticas con el sexo opuesto que los frenzonean todo el tiempo. ¿Por qué? Porque su grado de amabilidad es muy alto, ¿ya? Entonces, obviamente, la primera estrategia y dicho súper, súper global, después nosotros obviamente en el curso profundizamos respecto a esto, pero el primer paso para evitar caer en la friendzone es tener un grado de amabilidad equilibrado. Que no sea tan alto, ¿ya? Como para hacer el perking del cual todos quieren aprovecharse, ni tampoco sea tan bajo como para ser incapaz de entablar relaciones sanas con alguien. Decir que existe una diferencia en la distribución de amabilidad entre los hombres y las mujeres, donde los hombres presentan una distribución de amabilidad más baja y las mujeres presentan una distribución de amabilidad muy más alta. Esto con una diferencia del 10%. Entonces, cuando nosotros miramos la población penal, la población carcelaria en el mundo, vemos que siempre está más poblada de hombres y de mujeres y esto es porque las personas de baja amabilidad tienden a cometer mayor número de delitos y tienden a ser más agresivas y las personas y el 10% de gente con más baja amabilidad en su mayoría, en su enorme mayoría, son siempre hombres. Entonces, eso explica la diferencia en el tema de la cárcel. Y lo mismo ocurre con los puestos altos en las empresas y en los negocios. Para dedicarte a los negocios, para ser un jefe, tienes que tener una amabilidad muy baja, no baja como un delincuente, pero casi, y por eso hay más hombres de negocios que mujeres de negocios, por lo mismo que hay más hombres presos que mujeres presas. Es exactamente la misma causa que genera ambos fenómenos. Exacto. Entonces, este rasgo de la personalidad es particularmente clave cuando se trata justamente de la parte intersexual y la famosa friendzone. Entonces, el primer objetivo aquí para evitar caer en la friendzone es, las personas que tengan un grado de amabilidad demasiado alto, bajarlo. Eso dicho en términos súper, súper globales y estratégicos. Obviamente, en el curso profundizamos un poco más. Pero, este, la manera, yo creo que la manera en la que la gran mayoría de los hombres sube mucho la amabilidad a los ojos de las mujeres, porque muchas veces los hombres en su propia visión de sí mismos, ¿cierto? no están siendo extremadamente amables. Pero para la mujer, un gesto que para el hombre podría ser, no sé, ustedes a lo mejor están rodeados de... Los hombres suben mucho su amabilidad con las mujeres precisamente cuando se encuentran en una situación de carencia, de necesidad. Exacto. Es decir, aquellos hombres que han sido expuestos a muy poco afecto femenino, lo cual no necesariamente tiene que ser sexual. La gente a veces dice, ah, es que lo que pasa es que no, se ha acostado con nadie. Puede ser que sin acostarte con nadie, si recibes atención, halagos y cariño por parte de las mujeres a tu alrededor, es muy probable que tu amabilidad con las mujeres disminuya. Pero la necesidad de afecto femenino aumenta la amabilidad en los hombres en relación a las mujeres, no en relación, no en general. Y eso lo vemos hoy en día en aumento, por eso tanto que la Frenson se vuelve un meme, que siempre ha existido, pero ahora se vuelve un meme mundial y yo creo que tiene mucho que ver, yo creo que tiene mucho que ver con el fenómeno de la madre trabajadora, donde el hombre se cría sin el afecto femenino y entonces se cría sin una relación armónica con lo que es el sexo opuesto y por lo tanto tiene una alta necesidad de afecto y esa alta necesidad de afecto se manifiesta en esta súplica que lo convierte en un eterno frenzoneado. Exacto, exacto. Entonces, realmente, para dar ejemplo, demos un par de ejemplos concretos, o uno al menos. El ejemplo yo creo que más patente y más fácil en el cual los hombres, la vía por la cual los hombres caen más fácilmente en esta temida Frenson, es el famoso tampón emocional que se llama, que es cuando básicamente ustedes tienen una compañera de trabajo, de estudio, de universidad, una chica que es entre amiga y conocida, está por ahí entre esos grados, y la ven que está en una situación de algún tipo de estrés emocional, ¿cierto? Está un poco triste, está preocupada, y ustedes como hombres empáticamente se acercan a ella y se vuelven constantemente su confidente, tratan de entenderla, tratan de darle algún tipo de consuelo, algún tipo de apoyo emocional. Esa es la forma, la que he visto yo, de las más propagadas en la cual los hombres llegan a caer al ofenso, por ofrecer un apoyo emocional que lo hacen desde el contexto de una persona que se acerca y que no tiene verdaderamente una relación romántica con ella. ¿Se entiende? Porque se puede dar apoyo emocional a una mujer, y se debe dar apoyo emocional a una mujer, pero cuando se hace en el contexto romántico, cuando se hace en el contexto de relación de pareja, se hace de una manera distinta. Las mujeres lo perciben de otra manera, y ese es el apoyo emocional que realmente las mujeres quieren. Obviamente una mujer, entre tener un apoyo emocional de un amigo y tener uno de un hombre que las satisface completamente, no solamente en sus expectativas, digamos, que es el hombre que ellas miran y que ellas quieren de una manera, digamos, sexual y romántica, no se compara, no hay comparación. O sea, si hay dos hombres que están ofreciendo consuelo y está por un lado el consuelo del mejor amigo y por el otro lado el consuelo del marido, las mujeres van a preferir el consuelo del marido por lógicas razones. A pesar de que el mejor amigo pueda ser el que le sepa un montón de historias que el marido no se las sabe. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando que esta relación de confidentes, las mujeres la contextualizan esencialmente en el grado de la amistad. Las mujeres no esperan un entendimiento profundo, ni esperan todas estas mentiras que ustedes pueden leer en la web, que les dicen que ustedes para entender una mujer y para ganarse su corazón tiene que ustedes estar conectados con su lado femenino y tratar de entender a la mujer. No, no. Por eso es que ustedes van a ver a todo momento a las mujeres sufriendo por tipos que realmente parecen no ser totalmente indiferentes a ellas y teniendo al lado al tipo que tiene todas las ganas de ser su confidente, tiene todas las ganas de consolarla, tiene todas las ganas de prestarle todo tipo de apoyo, pero no dan ni un peso. ¿Por qué? ¿Por qué lo tienen ahí todo el tiempo? No es un bien escaso. Ese es el problema y esa es la gran diferencia. El hombre que la mujer quiere románticamente para ser el padre de sus hijos, para ser el proveedor de su familia, para ser el líder de su familia, ese hombre es un bien escaso. Por esencia, es un bien escaso. El principio de Pareto nos dice, ¿cierto?, que del 80-20, el 80% de las mujeres persigue a los hombres que están en el 20%. ¿Cuál es ese 20%? El 20% más rico, el 20% más fuerte, el 20% más exitoso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ese es el hombre que las mujeres quieren, el bien escaso. Y resulta que el hombre que es confidente, que es consuelo, que es el Perkin, ¿cierto?, está todo el tiempo ahí, no es un bien escaso. Por lo tanto, las mujeres no pueden sentirse atraídas. Y no es uno. No es uno, es un mar. Cada mujer incluso ni siquiera necesita ser una modelo o un ángel de Victoria's Secret para tener un lote de orbitadores, ¿cierto?, los beta-orbiters que le dicen los gringos, ¿ya? Y que son, en el fondo, en buen chileno, los amigos hotes, ¿cierto?, los seguidores hotes que le dan like en todos los sims, ¿cierto? Entonces, ese es el punto. El punto al que hay que llegar es el punto a hacer el bien escaso. Hacer aquel hombre que la mujer admira, que la mujer desea y que la mujer quiere, ese es el hombre que hay que tratar de ser si queremos tener algo románticamente con una mujer. Y ese hombre es un bien escaso, por lo tanto, no podemos estar 100% disponible y no podemos regalarle toda nuestra disponibilidad y no podemos demostrarle a una mujer con la cual tenemos pretensiones, ¿cierto? No podemos demostrarles que estamos 100% disponibles para ella, con el 100% de toda nuestra atención, con el 100% de nuestro recurso, el 100% del tiempo, ¿ya? Si querís tener un buen sueldo, no podís poner disponibilidad inmediata en el currículum. Es tan simple como eso. Es tan simple como eso y tampoco puedes ser el primero en llegar cada día a la vega ni el último en irse. No, no, no puedes hacer eso. Tienes que ser una persona valiosa. Tienes que echar de menos. Exacto. Tienes que ser una persona valiosa. Tienes que ser un bien escaso. Los bienes tienen valor de acuerdo a su escasez, ¿ya? Eso es parte de lo que determina el valor. Los bienes que tienen valor de acuerdo a su escasez son apreciados o son valorados de acuerdo a su escasez. Exacto. Tiene que ver con el precio y con la apreciación. No tiene que ver con el objetivo, sino con la apreciación. Exacto. Es la apreciación de mercado la que está definida por la escasez del bien. No necesariamente su valor intrínseco, ¿ya? Pueden haber cosas que no tengan mucho valor intrínseco como una piedra en el fondo, ¿ya? Pero si es un tipo de piedra que es extremadamente escaso, la apreciación sube. Porque es una percepción de valor. De eso estamos hablando. De un valor percibido. No de un valor objetivo de algo o de alguien. Entonces, otro de los grandes errores y de las vías para caer en la friendzone es la disponibilidad inmediata. Aquí estoy disponible 100% del tiempo para ti, para lo que tú quieras, etc. Eso es receta para la friendzone segura. ¿Qué tiene que ver, de nuevo, con la adaptabilidad? Este tipo de entrega se empieza a dar una vez que la exclusividad ya ha sido marcada de forma eficiente. Es decir, cuando se encuentran en una etapa de pololeo cercana al compromiso. El noviazgo, cuando ya se empieza a hacer compromiso para casarse, uno ya comienza a totalizar la atención, ya comienza a totalizar la disponibilidad, porque uno ya ha sido asignado en su valor de escasez. Se le ha dicho, tú eres el único para mí. Y ahí empieza lentamente y paulatinamente a avanzar el ámbito de la atención y el ámbito de la disponibilidad hacia acercarse un 100%. Si se hace antes, significa ponerte a ti mismo un precio muy bajo. Exacto. Te estás depreciando a ti mismo y te estás depreciando, básicamente también depreciando tu moneda de cambio. Lo que nosotros hemos explicado, la moneda de cambio es la atención. Esa es la moneda de cambio, básicamente. Entonces, ya empiezan a haber preguntas, ¿cuándo empieza el curso? El curso empieza apenas se complete el cupo mínimo, ahora en agosto. Si en agosto se completa ahora el cupo mínimo, empieza en agosto. Tengo un par de inscritos, creo que me han depositado, o uno o dos, no estoy seguro. Hay dos, hay dos inscritos. De hecho, son tres, son tres, Sebastián, porque hay una persona que está inscrita del curso pasado. Ah, verdad, verdad, tenés toda la razón. Pero creo que me ha llegado un depósito o dos depósitos, más la persona que estaba delante. Pero voy a revisarlo. Pero el tema es que vamos a sacar fecha para el curso cuando iniciemos la campaña promocional del curso, y eso creo que va a ser la próxima semana, o va a tardar la semana entrante, que vamos a sacar la fecha, o sea, vamos a sacar la campaña promocional y la fecha exacta. Pero si se inscribe ahora, no pierde nada. O sea, se puede inscribir antes de que la fecha esté definida. Exacto, exacto. Les conviene. Les conviene porque estamos, ¿dónde estamos? Estamos en Chile, y en Chile, con SH, la gente deja todo para el final. Entonces nosotros siempre tenemos el fenómeno de que hacemos un mes de campaña, y en ese mes no se inscribe nadie. Se inscriben cinco o seis personas, y el día antes de empezar la cuestión se inscriben siete. Claro, claro. Oh, hoy día empieza, me tengo que inscribir. No, usted se tiene que inscribir antes. Incríbase hoy día, y después le decimos cuándo empieza. Está lo mismo. Exacto. Hay que hacer sí o así, así que ¿cuál es el problema? Mientras más se inscriban, más rápido empieza. Así que inscríbase lo antes posible, porque es una motivación para los demás para empezar antes. Así que es conveniente para todos. Para más preguntas, dicen aquí, entonces el hombre y la mujer muy hot y muy promiscuos, ¿es debido a poco o nulo recibimiento de afecto de los padres? La promiscuidad es otra cosa. Es otra cosa. Voy a poner acá abajo el mail del curso. Ahí está, está corriendo. A ver, la promiscuidad es otro fenómeno. Es otro fenómeno. Porque tanto el hombre como la mujer promiscuo no suplican el afecto y no abaratan su precio. Muy por el contrario, son personas muy hábiles en la dinámica, muy hábiles en la conquista, que tienen un líbido muy alto y por lo tanto aprovechan esas habilidades para satisfacer su líbido de forma muy exacerbada, con muchos sujetos distintos, tanto en el caso de hombres como en el caso de mujeres, tiene que ver con eso. ¿Pueden haber ahí asuntos afectivos? Sí. ¿Pueden haber ahí también patologías psiquiátricas? Recuerden que casi todas las patologías psiquiátricas se caracterizan por un aumento del líbido. Pero, pero, la persona promiscua, sobre todo el hombre promiscuo, es una persona muy hábil. La mujer promiscua también tiende a ser bastante hábil en el ámbito de la seducción. La persona frenzoneada, por el contrario, está muy desesperada y necesitada de afecto y no lo recibe. Porque no tiene la habilidad. Y lo que hace es ponerse a disposición de un otro que lo mantiene en un rechazo permanente con una pequeña esperanza que se preocupa de alimentar lo suficiente para tenerlo cerca y a su disposición. Esa es la idea del Frenson. El Frenson es una persona que está muy enamorada, intenta conquistar a una mujer. Esta mujer dice, no me gusta este hombre, no voy a estar con él. Lo tiene claro desde el minuto uno. No voy a ser su esposa, ni su pelola, ni nada. Pero, pero, voy a mantenerlo cerca porque el hecho de tener a este hombre enamorado de mí me conviene. Me sirve. ¿Por qué me sirve? Porque, por lo que decíamos, porque me puede ir a buscar en auto no sé dónde, porque me puede pagar no sé qué cosa, porque puedo ir a llorarle al hombro de él cuando me sufra por amor, etcétera, etcétera, etcétera. Porque puede ser un soporte emocional, un soporte financiero, un soporte económico y un soporte de compañerismo que pueda necesitar yo. Y, por lo tanto, no voy a dejarlo ir completamente. Sino que le voy a decir, no quiero ser tu polola. Prefiero que seamos solamente amigos. Y le va a decir muchas cosas lindas. Yo te quiero mucho. Eres una persona maravillosa, magnífica. Pero simplemente yo, en realidad, estoy en una etapa que, o pienso que, o estoy tan enamorado de tal, que no puedo pensar en ti, etcétera. Y los hombres van a hacer lo mismo. Pero con otra cosa en mente. Normalmente los hombres no piensan en, voy a tener a esta mujer en la Frenson para que me financie. Las mujeres, por lo general, en la Frenson, aunque haya una situación de desventaja económica, las mujeres en la Frenson no ponen plata. Lo que hace el hombre es decir, ya, esta mujer quiere estar conmigo, quiere ser mi polola. Pero yo no quiero ser su polola. Pero muy a menudo me ocurre que tengo ganas de satisfacer mis necesidades sexuales y no tengo con qué nacerlo. Entonces, a esta mujer yo le voy a decir un montón de cosas lindas, mismo método, y le voy a decir que estoy enamorado de no sé qué, o que no estoy seguro, o que en realidad no quiero amarrarme a nada, y que quiero vivir una vida libre, o lo que sea, una excusa. Entonces, halagos, más excusa, y luego seamos solo amigos, y luego te llamo cuando esté caliente. Esas son lo que le pasa a las personas que entran a la Frenson. Entran a la Frenson por sus bajas habilidades de tipo de seductora, de seducción, y su alta necesidad de cariño. Mientras que el promiscuo, si tiene una necesidad de cariño, está muy en el subconsciente. Lo que el promiscuo quiere es devorar otros seres humanos, no en un sentido canibalístico, sino en el otro sentido. Disculpa, Marcelo, esa explicación larga. Exacto. La promiscuidad, en el fondo, si quieren saber sobre la promiscuidad, la promiscuidad es multifactorial también, tiene muchas causas, partiendo por la parte biológica, ¿cierto? Sabemos que el deseo sexual es una de nuestras funciones, que está controlada hormonalmente, ¿cierto? Entonces, los desequilibrios hormonales tienen ahí un gran, gran factor en lo que es determinar qué tan promiscuo va a ser una persona. Pero también, obviamente, estos factores hormonales se ven exacerbados o se ven inhibidos por factores culturales. Es muy cierto que la cultura influye mucho en el nivel de promiscuidad y cuando más diferencias culturales, étnicas, etcétera, se encuentren, van a encontrar también diferencias en el nivel de promiscuidad de ambos sexos, de mujeres y hombres. Entonces, es simplemente una cuestión multifactorial, pero tiene como base, obviamente, una parte biológica, porque el deseo sexual es hormonalmente regulado, es una función hormonal. Entonces, es otro cuento. El punto es que realmente, por ejemplo, de lo que estaban hablando, de si realmente la friendzone funciona como una estrategia para conquistar. La gran mayoría del tiempo no funciona. La gran mayoría del tiempo... ¿Se puede salir de la friendzone? Sí, sí se puede. Sí se puede. Es posible. Pero la gran mayoría de los hombres no saben, a menos que tengan un muy buen game. Y es una prueba. Lo otro es el hecho de que, claro, hay una ganancia por insistencia también, ¿no es cierto? Muchas veces el hombre friendzoneado o la mujer friendzoneada, por el hecho de estar ahí siempre, termina siendo la pareja por descarte. Claro, claro. Es muy... Pasa también frecuente eso, pero, ojo, es que en realidad es parte de lo que se nos enseña culturalmente a los hombres, ¿cierto? El que la sigue, la consigue, se nos dice. Entonces tienes que estar ahí, 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 y repetir, y repetir, y repetir, ¿ya? Eso, de nuevo, es para personas que tienen bajas habilidades en general. Cuando tú tienes una habilidad baja, te va a costar mucho tiempo y vas a tener que estar ahí, ser insistente y repetir, y tratar de ganar como porque descartaron a todos los demás, ¿cierto? Y eres el único que queda en pie y eres el menos malo. Exacto. El peor es nada, el menos malo, ¿cierto? Hay algunos que recurren a esa táctica. Claro, claro. Pero, de nuevo, es una táctica de muy, 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 muy beta. O sea, es una persona que hay que quererse muy poco y hay que tenerse muy, muy, muy baja autoestima para incurrir en eso. Entonces, el punto es que, de nuevo, los que esgrimen esto como una táctica, o bien son súper, súper expertos, van a decir, mira, yo me voy a volver amigo de esto y tengo una amiga que nos miramos como amigos los dos y voy a pasar de ahí a hacer más. Y lo hacen, digamos, a voluntad, es porque tienen mucho, mucho gain. Para romper una amistad y pasar a algo más, a voluntad, hay que tener mucho, mucho gain. O bien, pero para hacerlo ahí, digamos, por suerte, hay que tener mucha, mucha suerte. Es decir, que realmente la persona se quedó sin candidatos mejores que tú y pasó el tiempo suficiente y la persona cayó en necesidad. Ojo, y porque también este es un gran error de nuestra cultura y tal vez es una equivocación, tal vez, de nuestra naturaleza en términos de la selección de pareja. Porque muchas veces esa persona que tenemos en la friendzone sería nuestra mejor pareja. Y por el solo hecho de que tiene bajas habilidades de seducción y tiene poca, 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 tiene, y está muy disponible y todos esos factores que hemos nombrado que lo llevan a la friendzone, lo dejamos en la friendzone a pesar de que si lo pensamos de un punto de vista objetivo podría ser mucho mejor pareja que las otras parejas que estamos manteniendo. Por lo tanto, también hay, yo creo, que tal vez una falla biológica como la de los sesgos cognitivos, digamos. Una cosa que se entiende cómo llegó a ser, pero no deberíamos conscientemente preservar porque no nos es útil. No sé si estáis de acuerdo un poco conmigo. No estoy diciendo que en todos los casos, pero hay casos que son así. Hay casos de una mujer que está sola, que está persiguiendo una serie de hombres que son un desastre, pero que son hábiles en cuanto a su manejo de la seducción, etcétera, y que no sirven para nada. Hemos hablado de estos hombres que son puro game y nada más que game y no sirven pero absolutamente para nada. Y sin embargo, estas chiquillas tienen a un par de chicos en la friendzone que serían unos tremendos pololos. Y de pronto, y dices, pero no me gusta. Y yo entiendo por qué no te gusta. Puedo entender por qué, entendiendo las mecánicas de cómo se gustan los hombres y las mujeres, entiendo que no te gusta. Pero, oye, si obviar hay el hecho de que te gusta o no te gusta, de pronto te estáis perdiendo una gran pareja. Y eso es la razón por la que históricamente tantas civilizaciones han elegido, o yo creo que es una de las razones por las que tantas civilizaciones han elegido el tema de que los padres elijan los esposos para las mujeres y las esposas para los hombres. Es decir, que ellos les elijan. ¿Por qué? Porque nosotros solemos tener este tipo de errores de cálculo. Podríamos friendzonear a nuestra mejor pareja posible en lugar de elegirla. Claro. De hecho pasa, es súper frecuente. Diría yo que la gran mayoría de las mujeres no se dan cuenta que probablemente el mejor hombre que podrían tener está en la friendzone. Es muy, muy frecuente esto. Pero, de nuevo, ¿de quién es culpa esto? ¿Es culpa de las mujeres? ¿Es culpa de los hombres? ¿Es culpa de los dos? ¿Y es culpa de la sociedad que ya no se nos enseña el conocimiento tradicional y las dinámicas intersexuales como se enseñaban antes? De eso es culpa. ¿Ya? Es culpa de... No es solamente... No es que la mujer sea tonta porque tiene a un tremendo posible marido entre sus amigos. Hay un viejo consejo que se ha olvidado tanto que es no te cases con la mujer con la que estás enamorado sino que enamórate con la mujer que te casas. Por ejemplo. Claro, claro. Enamórate de esa mujer con la que te casaste. No casarte con la mujer de quien te enamoraste. Partir un poco al revés. Es un consejo tradicional que está totalmente olvidado. Claro, claro. Lo que pasa es que la gente hoy en día no coincide esto de emparejarse con alguien por quien no se tienen estos sentimientos súper, súper fuertes y abruptos y pasionales. Como que hoy en día especialmente los hombres los hombres necesitan este atractivo físico necesitan... Porque la mujer... Que los vuelva locos la chiquilla. Que los vuelva locos la chiquilla. Claro. La mujer que realmente les conviene que realmente es fiel, servicial, amorosa, etc. Ah, pero es que no me vuelve loco entonces voy a estar con esta loca de mierda que me va a hacer la vida de un infierno pero que me vuelve loco. Claro. Claro, claro, claro. Claro. Entonces, generalmente yo diría que entre los dos sexos y por lo que veo en estudio y en estadística en todo las mujeres tienden a ser un poco más calculadoras en el sentido de que son más conscientes o más bien subconscientes de que muchas veces... Tienden a ser más calculadoras después de una serie de fracasos, Marcelo, también. También, también. Está al punto que también la experiencia les va enseñando y se van cayendo y después van de a poco despertando y van diciendo ya, ok, ya no puedo seguirme fijando en este tipo en esta clase de hombres que, claro, me gustan mucho me atraen mucho físicamente pero me van a hacer sufrir y no me sirven para nada. Y yo ya tengo que sentar cabeza ya se me va a pasar la micro estoy por chocar el muro, ¿cierto? Todos mis compañeras tienen hijos, tienen amigos y yo estoy aquí sola en mi casa y todos preocupados de su familia y yo no tengo nada que hacer ya nadie sale conmigo de mis compañeras porque todos están preocupados con su familia y yo tendría que tener familia pero no la tengo. ¿Por qué? Bueno, porque me he estado fijando en puros tipos que son así me agarran para el rato y me atraen mucho pero solamente me agarran para el rato y no me ofrecen nada estable. Entonces cuando las mujeres muchas veces se dan cuenta de esto a veces es muy tarde pero generalmente las mujeres sienten el llamado de la naturaleza por así decirlo mucho más que los hombres. Las mujeres empiezan en un momento dado se vuelven calculadoras y empiezan a decir ya, ok, este tipo pucha, no me gusta tanto físicamente no me enciende tanto las pasiones Otra sigue con la tonterita del Príncipe Azul hasta la muerte y son precisamente las que más reniegan del discurso del Príncipe Azul las que son más exigentes y mantienen en su conducta el discurso del Príncipe Azul de encontrar un hombre perfecto en general y no el que es adecuado para ellas. Exacto el que ellas sueñan y el que ellas creen que merecen porque de nuevo hoy en día está lleno y vayan de nuevo a Instagram y pónganle ojo a qué es lo que dicen todas estas mujeres que ustedes los siguen y que le dan like cada vez que muestran el foto o las tetas en Instagram y ustedes le ponen like ahí detrás fíjense como esas mujeres en realidad tarde o temprano van a empezar a tirar sus memes y sus reels sobre hombres ricos sobre millonarios sobre Lamborghini sobre irse a vivir a Dubái sobre, ya y lo van a tirar como chistecitos así como es un chiste pero en el fondo todas estas mujeres que están llenas de likes porque tienen una cinturita de avispa un tremendo trasero pechugas que muchas veces son falsas pero a los hombres les da lo mismo mientras vean curvas todas estas mujeres están totalmente convencidas de que ellas tienen derecho a los recursos de un hombre millonario tan solo porque tienen un montón de likes y porque hay un montón de tontos babosos detrás de ellas entonces eso es lo que tenemos de nuevo cuando hablamos de la cultura sim con eso es lo que tenemos que luchar contra eso eso es lo que se tiene que acabar tenemos que empezar a cambiarle el chip a todas aquellas mujeres que están infladas de ego y que creen que merecen toda la atención toda la plata de un tipo un millonario un tipo que tiene un auto un Lamborghini que es un auto de 300 millones es un tipo que recibió una tremenda herencia probablemente de una familia empresaria o que construyó él un imperio económico él mismo gracias a su inteligencia o gracias a su gran éxito artístico si lo construyó él mismo no va a faltarle el respeto a su propio dinero gastándolo en huevas probablemente probablemente ya entonces la gente que gana su plata respeta su plata exacto por eso el gobierno nunca respeta nuestra plata porque no se la gana ellos no lo ganan no lo ganan no saben lo que implica ya pero generalmente a lo que voy yo es que a un hombre que llega al nivel de millonario pero es verdad no 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 si es verdad el hombre que llega a un nivel de millonario de tener un auto de 300 millones de pesos ese hombre es un tipo especial ya no es cualquier no es cualquier tonto ya sea porque lo heredó da lo mismo porque pero es un tipo especial ya y este hay montones de mujeres que creen que pueden tener acceso a hombres como ellos y le están diciendo que no todos los días a toneladas de sims porque están esperando que un día les toque la puerta el hombre que viene en el Lamborghini ya y no se dan cuenta que el hombre que viene en el Lamborghini es un tipo que está a un nivel de que puede ir a agarrarse a la Miss a la Miss de la Rusia o a las directamente a las ángeles de Victoria's Secret ya pero ellas como son modelos de Instagram que son el equivalente a los a los comandos de Call of Duty ¿cierto? creen que lo merecen creen que les va a llegar un día es lo mismo que el que el que el que el que el jugador de Call of Duty que cree que va a sobrevivir al Apocalipsis Zombie porque sé con Call of Duty ¿no? claro el otro día como yo estoy haciendo estos directos donde juego me veían jugando Counter y yo soy malo para el Counter pues me decían no y ojalá no dispare así en la vida real nadie dispara en la vida real como dispara en el Call of Duty en el Counter Strike te apuesto que le pasamos a un capo para el tiro contra el strike y dispara pésimo. Claro, es que los comandos de contra el strike creen que pueden hacer, correr de lado a lado con un barret punto cincuenta ¿creen que es posible eso? Entonces ¿de qué estamos hablando? Eso es lo mismo, que tú creas que tú puedes correr y hacerle puntería y hacer un headshot con un barret punto cincuenta y corriendo en la marcha, es el equivalente a la mujer que se puso pichuga de silicona, hizo un montón de cirugía estética y cree que le va a caer un día un hombre con el Lamborghini ¿ya? Es lo mismo, están al mismo nivel no hay mucha diferencia ¿ya? Entonces de eso es lo que estamos hablando. Después estoy tratando de ver un poco más el chat aquí, por ejemplo Rebeldía Patriótica dice, yo en ese caso como soy ansioso y tanto radical, yo le digo después de un tiempo limitado y si me dice que quiere ser a mi amiga, yo me alejo ¿ya? A ver, Rebeldía Patriótica la ansiedad es un tema ¿no? Ojo tienes que saber canalizar muy bien tu ansiedad para no caer en ser muy frenzoneado así que ojo con la ansiedad puede ser puede ser un motivante y puede ser que te haga muy bien y que tú sepas usar muy bien tu nivel de energía y tu nivel de ansiedad como para conquistar mujeres, pero generalmente si no lo sabes usar, si no tienes game, la ansiedad te juega muy muy en contra, a no ser que seas un Brad Pitt o un Sebastián Izquierdo cualquiera una cosa así no, en serio el Seba es un un ejemplo de hombres que si son ansiosos y que son bien como hiperkinéticos y con un nivel de energía como alto que si ha tenido éxito con el sexo pues yo no conozco muchos ejemplos así, debo decirlo, no son, no es frecuente la gran mayoría de los hombres que son exitosos con el sexo opuesto son bastante más del lado tranquilo y de un de un nivel de energía bastante calmado por lo menos no ansioso, no abiertamente ansioso, así que ojo rebeldía patriótica ahí con la con la ansiedad después no sé si recogimos más preguntas Sebastián, recojamos un poco más de preguntas sí, recojamos un poco más de preguntas igual nos quedan 15 minutos así que claro, claro Juan Álvarez dice la relación para toda la vida no es imposible quisiera darle una conclusión bien, existen dos salidas de la friendzone si usted tiene una persona en la friendzone, usted hombre tiene una mujer en la friendzone, usted mujer tiene un hombre en la friendzone y usted puede ser racional con su vida emocional, con su vida afectiva puede ser racional con su vida afectiva y puede agarrar un cuaderno y anotar todas las razones por las cuales les convendría estar con este tipo que no les gusta y no les despierta ningún interés y se dan cuenta que los pros son brutales y los contras son muy pequeños sáquenlo de la friendzone y empiecen una relación con esa persona no es una no es tonto lo que les estoy diciendo si una persona es una buena pareja para usted y usted lo ve racionalmente lo calcula racionalmente pero no le tirito a la guatita y no le salen las maripositas y no fantasea y no se siente en el aire no es necesario no es necesario no es una obsesión estúpida de nuestra cultura usted no necesita eso para entablar una relación exitosa de pareja por lo tanto y terminar un matrimonio feliz para toda la vida puede hacerlo con esa persona que usted estúpidamente tiene en la friendzone así que evalúelo bien ese es un tema y el otro tema si usted está en la friendzone salga corriendo hombre mujer salga corriendo porque la situación en la que usted se encuentra de rechazo permanente está dañando profundamente las posibilidades que usted tendría de poder acceder a una relación y a tener un matrimonio casarse etcétera porque usted está bajando su precio el resto lo ve y aunque no lo vean y aunque usted se encuentre con otro prospecto de pareja que no tenga idea que usted está en la friendzone de otra persona en su actitud en su forma de ser en su forma de interactuar baja serotonina humillado aplastado y totalmente disminuido se nota y no es no es atractivo si usted quiere subir su atractivo y le ha pasado que usted crónicamente queda en la friendzone usted lo primero que tiene que hacer es empezar a salir rápidamente de la friendzone vale eso y aquí dicen rechazo permanente por el tema del plebiscito sí bueno quedó hashtag rechazo permanente salgan de la friendzone chile sal de la friendzone ya chile tiene que salir de ahí corriendo claro entonces eso y ahora pasemos a las preguntas marcelo disculpa pero que quería cerrar un poquito la idea yo quería complementar lo que dijiste porque es súper buena la conclusión pero también me básicamente agregar que la friendzone no solamente es mala por el hecho de que baje su valor percibido ante los demás en el valor de mercado sexual ustedes están mal educando su sistema dopaminérgico ya y se están enseñando a sí mismo a obtener placer ya a través de ser serviles a personas que los están utilizando ya y despreciando exacto y que los desprecian ya ustedes están condicionándose ya entonces están actuando poniéndose en una situación en la que ustedes les van a van a dar 80 mil like a la misma mujer y le van a escribir 80 mil poemas en cada comentario de cada una de sus fotos y va a llegar el momento en que esa mujer lo va a ver y le va a poner like claro es más simple que friendzoneado pero lo estoy usando como ejemplo no no va no va a llegar ese día en el que usted por fin le pague esa última cena o ese último trago o esa última entrada a disco a esa chiquilla que de pronto va a decir oh este me ha comprado la entrada a disco número mil o el copete número mil o la entrada al cine número mil o me ha pagado la cuenta número mil del restaurante entonces ahora lo voy a sacar de la amistad y lo voy a entrar a mí a a convertirse en mi pareja eso no va a pasar exacto aun cuando podría ser bueno para esa mujer y ustedes efectivamente podrían ser efectivamente la mejor pareja que esa mujer podría tener podrían ser o podrían no ser claro podrían ser o esa mujer que está en la friendzone y dice esta vez que esta noche si lo enamoro en la cama no claro no no va a pasar no va a pasar ya son objetos y objetos se quedan así de simple ya fueron objetos objetos se van a quedar ustedes se autodeclararon objetos en el momento que permitieron que toda esta situación ocurriera exacto exacto se están objetivizando a sí mismas ahora el sistema ni el patriarcado no son ustedes son ustedes exacto las mujeres que más se quejan de la objetivo y objetivización del cuerpo y la cosificación de la mujer son las mujeres que no pueden vivir sin cosificarse a sí mismas ya y son esas mismas mujeres que están defendiendo a las otras que están en only fans ganando miles de dólares exhibiéndose así que por favor estamos hablando de personas que no pueden vivir sin objetivizarse a sí mismos y esas mismas personas están diciendo no los hombres no cosifican no eso es una mentira súper descarado un doble estándar del feminismo eso es la conclusión y ahora para recoger las preguntas dicen aquí marcelo y se vale relación para toda la vida es imposible la mujer moderna está arruinada por el feminismo imposible por favor no más llanto mixto no le pongamos atención más de la atención de lo que merece al llanto mixto ya sabemos que son unos llorones busquemos más preguntas un poco más dice lo más sano es simplemente salir de la friendzone y no salir con estupidez obvio la friendzone es para salir de ahí ahora qué significa esto que no pueden tener amigas mujeres no no significa eso no significa eso significa que no pueden mantener entablar una relación de semi amistad con una mujer que los está rechazando a la cual ustedes están pretendiendo sistemáticamente eso no pueden tenerlo si pueden ser amigos de alguien obvio no hay problema con ser amigos de verdad ser amigos de verdad no es cuando te dicen mejor seamos amigos después de que tú clara y efectivamente y evidentemente estuviste pretendiendo esa persona exacto que te digan mejor somos amigos no reuniremos nuestra amistad con con una con una relación de pareja o lo que sea eso no es amistad no es es como casi lo contrario de amistad exacto los amigos no hacen eso los amigos no hacen eso así que una verdadera amiga si ve que la estás pretendiendo lo primero quería decir decirte antes de que tú llegues a la instancia sería decirte oye oye por qué me estás pretendiendo qué te pasa claro eso no corresponde aquí no yo no juego ese juego contigo tú eres mi amigo y no no va a pasar nada nunca y no sé qué te está pasando y si seguís hueando yo me voy y me desaparezco no te hablo más porque no quiero ponerte en una situación de mierda eso sería una sería una actitud honorable eso estamos de acuerdo sería una actitud honorable la mayor parte de los casos eso no va a pasar ya pero sería una actitud honorable que habría que tener y que las mujeres deberían comenzar a tener idealmente los hombres también los hombres también los hombres también ya ahora después continuemos después dicen no creen que la frenzo se deba a que alguien es feo y como las mujeres tienen estándar demasiado alto no solamente que alguien sea feo no es una sola una cosa solamente de yo he conocido muchos hueones guapos que están en la frenzo porque la mina anda enamorada de un hueón feo yo también yo también porque las mujeres no son superficiales como los hombres y no en el sentido de ser superficial en el sentido porque con marcelo estamos de acuerdo con que ser sub con con el tema este de que la apreciación de la belleza estética de la mujer por parte del hombre no es superficialidad pero sí el hecho de que muchas veces el hombre crea que todo pasa por los ojos y que no hay nada más que los ojos cuidado ahí pues ahí sí que eso sí que son superficiales lo que claro porque es la percepción visual y lo tienden a atribuir también a la mujer y decir como yo solamente me preocupo del que la de la forma de las pechugas o del poto de las mujeres obviamente las mujeres solamente se están preocupando de los hombros o de los brazos de los hueones no es el es el es el es el el la claro así es simple y esa es la manera esa es la manera que más tenemos de fracasar en en este ámbito es creer que el sexo opuesto piensa como nosotros ya es todas las mujeres que creen que van a conquistar hombres siendo súper fuertes independientes competitivas exitosas y acaudaladas y creen que van a conquistar hombres con eso no están absolutamente equivocadas no van a conquistar lo único que hacen con eso es reducir sus posibilidades reducir su espectro y las mujeres haciendo eso creyendo que siendo exitosas van a conquistar un montón de hombres son el equivalente aunque un hombre crea que va a conquistar una mujer mandándole fotos de su pene es lo mismo es lo mismo yo yo creo que nunca ningún en la historia el hombre que manda fotos del pene manda fotos del pene porque dice claro como a mí me gustaría que ella me mandara fotos de su cuerpo de nudo yo le voy a mandar unas fotos de mis partes que sería es como un poco haz con el otro lo que te gustaría que hicieran contigo porque las dinámicas intersexuales no funcionan porque el otro es muy distinto a ti exacto exacto eso es creer que la querís gay y entendís clarito al otro tenés que empezar a descifrar las diferencias del otro los hombres los hombres mandando fotos íntimas a las mujeres y creyendo que las van a seducir con eso son hombres creyendo que las mujeres piensan igual que los hombres y las mujeres creyendo que van a conquistar un montón de hombres siendo súper profesionales exitosas es lo mismo que los hombres mandando fotos íntimas que creyendo que van a conquistar a alguien mandando fotos íntimas están súper súper errados continuamos entonces buscando en el chat si eres feo anda al gim y forrate con negocio si estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero hay más que eso también está el game hay harto más que eso hay harto más que eso hay harto más que eso yo le digo a los cabros una cosa que es muy importante que siempre queda afuera en estas discusiones sobre dinámica intersexual y no sé si marcelo lo ha nombrado alguna vez o simplemente le hemos dejado fuera porque porque parece ser no parece no ser muy técnico parece no ser muy un consejo muy muy sabio no tiene pinta de consejo inteligente pero sabes que lo que pasa es que creo que esta gente de hoy en día los hombres sobre todo pero las mujeres también de hoy en día están tan desnaturalizados tan enfermos de la cabeza que es necesario yo creo empezar a decírselo busquen situaciones difíciles que los hagan descubrirse a sí mismo eso es muy importante es mucho más importante que que ir al gimnasio y forrarse es buscar situaciones difíciles que te hagan definirte y descubrirte y entender dónde empezáis y dónde termináis tú léanse el libro mi papá el barco stop en el libro mi papá el barco stop que una historia real es algo que él vivió él se subió un bote y hizo dedo desde el puerto de san antonio hasta hasta arica con su bote de remos pidiendo que los barcos le hagan aventón esa es una aventura en una aventura de cualquier tipo donde tú estás totalmente a merced de los elementos a merced de la naturaleza a merced de tu propia naturaleza a merced de tu hambre a merced de tu sed a merced de tu frío de tu calor etcétera es una situación donde tú descubres tus límites conoces tus habilidades conoces tus debilidades y todo eso es demasiado importante una persona que no tiene idea quién es porque nunca ha encontrado sus límites nunca ha sabido cuánto tiempo puede pasar sin comer cuánto tiempo puede pasar sin dormir cuánto tiempo puede cuánto cuántas cuánto nivel de violencia puede soportar en una situación específica como el tema de la calle y cosas así no está apta para ser atractiva la gente atractiva hombres y mujeres son personas que han vivido y que en esa vivencia se han encontrado con ellos han dicho mira este soy yo me conozco hasta aquí llego desde aquí hasta acá soy yo yo soy un guón que puede hacer esto y esto no lo puedo hacer y parece tonto lo que estoy diciendo pero puta que es necesario hoy en día parece innecesario decirlo pero resulta que las nuevas generaciones tienen cero espíritu de aventura cuando cuando nosotros vemos los mochileros de hoy en día son todos de mi generación o un poquito más jóvenes los jóvenes de 20 años hoy en día no están mochileando porque no están mochileando güey o sea que si no van a un hotel cinco estrellas no pueden ir de vacaciones güey y después dicen que son pobres y que hay que cambiar el sistema jódanse son un montón de picos todos los hueones de la generación actual son todos cuicos al lado de la generación mía los cuicos de mi generación tienen más calle que lo que los que los más flightes de la generación nueva porque no conocen sus límites porque no han tenido ni un espíritu de aventura y de encontrarse con la realidad dura y eso es así en mi mujer por ejemplo mi mujer por ejemplo tuve una familia muy acomodada y ella en un momento dado se fue de la casa y estuvo seis meses callejeando viendo qué hacer con su vida y se encontró a sí misma y es una persona resuelta es una persona que que tiene un mundo yo viví años en la calle también y por eso me encontré conmigo porque cómo te conoces si estás todo el día en la casa mirando netflix pandemia no sé qué o juguemos un poquito de videojuego me voy a correr la paja viendo porno no te vas a encontrar nunca a ti mismo descúbrete encuéntrate eres una persona que es desconocida para ti cómo vas a lograr que otros te conozcan disculpa marcelo que me alargue con esto pero es que me parece crucial o sea todo lo vuelve preguntando cómo lo puedo hacer va a ser más atractivo voy a ir al gimnasio yo voy a sacar más glúteos me abran las tetas flaca conócete descúbrete sal a descubrirte el mundo es hostil y peligroso la realidad es cuática si hay algo cuático es la realidad y tú no la conoces estás fuera de la realidad encuéntrate con la realidad y te vas a encontrar contigo te vas a poder mirar en un espejo y decir mierda esta soy y te vas a hacer una persona interesante con la que muchas más personas van a querer interactuar y relacionarse eso sorry por lo alargado pero bueno me parece que ya hasta cuándo no escuchan esto porque cómo no se lo en pocas palabras en pocas palabras piérdense búsquense y encuéntrense y para eso en el fondo a ver exacto 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 y lo voy a decir de esta forma lo voy a tratar de poner lo mismo que dice sebastián porque no podría estar más de acuerdo lo voy a poner simplemente de otra forma la experiencia de vida es irreemplazable ya nada reemplaza la experiencia de vida ya y por eso es que ustedes si se meten al curso con nosotros van a ver los estudios que nosotros observamos y que los que nosotros manejamos y que nosotros tenemos y se van a dar cuenta y ustedes van a ustedes están jurando que los cabros de no sé de entre 22 a 28 años que es la época en la que un hombre podría tener un mayor nivel de energía podría tener más músculos podría tener más de todo son los hombres que están teniendo más relaciones sexuales falso los hombres que están teniendo más relaciones sexuales están entre los 35 y los 50 años de acuerdo a los estudios ya porque es eso porque la experiencia de vida es irreemplazable y es lo que hace a un hombre atractivo y también aplica para las mujeres ya la experiencia de vida no se puede reemplazar con ningún truquito de 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 púa de pick up parties ni con ningún eh ni con ninguna cantidad de dinero ni con ningún tamaño muscular ni 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 con ninguna curva ni medidas anatómicas a la mujer ni con ninguna cirugía no se puede reemplazar la experiencia de vida es irreemplazable o la tienes o no la tienes y si no la tienes vas a hacer un fiasco por muy bien que luzca ya y hay montones de mujeres para todos los que están diciendo en el chat y aquí voy a responder como dos o tres personas con con esto que están diciendo no pero el físico pero si el físico se importa a ver de nuevo nadie está diciendo que el físico no importa todo el mundo admira un buen físico hombre y mujer todo el mundo admira y se ve impresionado por un buen físico es natural que así sea y así estamos diseñados ya por algo pero hay un montón de ejemplos en el que ustedes van a escuchar amigas por ejemplo entre ustedes las mujeres van a escuchar oye sabéis que vi a un hombre que me encantaba lo encontré tan guapo lo encontré maravilloso hasta que se me acercó y abrió la boca y arruinó y lo arruinó todo ya hubiera preferido que se hubiera quedado callado porque se hubiera visto tan lindo se hubiera se hubiera visto genial lo habría seguido admirando pero el tipo se me acercó abrió la boca y murió toda la atracción ya porque es eso es súper claro lo que estamos hablando la experiencia de vida no es reemplazable cuando ustedes tengan experiencia y ojo no estoy diciendo edad incluso no ni siquiera estoy hablando de edad hay un rango etario en el que obviamente hay más experiencia por cosas lógicas ya 35 50 años cosas lógicas pero ustedes pueden ser una persona de 28 años de 30 años con un montón de experiencia de vida yo una vez una vez que estuve una de las veces que he estado detenido hablé con un paco este buen tenía la misma edad que yo tenía en esa época 24 ha detenido y no había ningún otro detenido y el paco parecía estar aburrido el de guardia le dicen oficial de guardia pero en este caso era cabo y tenía 24 igual que yo un año más un año menos teníamos la misma edad y este boño le empiezo a preguntar oye y tú que hay hecho en tu vida y no sé qué el hueón fue al primero al kinder después fue el primero básico terminó la básica fue a la media terminó la media entró a la escuela de carabineros y es paco esa es toda su vida en una frase el hueón me contaba sus 24 años de existencia 24 años de existencia en una frase yo en ese momento había vivido casi en todo chile había estado detenido como 40 veces tenía historias de hueón millones de hueá había estado tocando guitarra había conocido gente famosa delincuente famoso había estado metido en mil cosas aventuras había pasado meses en la en el litoral sin fuera lejos de la ciudad pescando mi propia comida bueno sin bañarme como un como un náufrago con un par de amigos había hecho toda clase de cosas y este hueón contaba sus 24 años de vida en una frase no sea en ese hueón claro después tengo esto tengo que decirlo estoy viendo las mujeres del chat escorpiona y clavo diciendo no uno yo creo que uno está con la persona que te envió el destino nomás escorpiona que uno tiene que estar con la persona que te envía a dios pero tiene que saber reconocerla porque dios te puede enviar el manso mino lo manda y a la friendzone porque el hueón es medio tonto para interactuar es como el chiste del náufrago que le dice dios por favor sálvame esta isla y no sé qué y aparece un avión y le dicen oye te salvamos de la isla y le dicen no estoy esperando que dios me salve esta isla después llega un barco y le dicen te salvamos la isla no bueno no sé qué y después se muere y se da al cielo y le dice oye dios te pedí que me salvaste de la isla no mandaste ni no va te mandé un barco te mandé un avión te mandé un helicóptero el mismo chiste cuentan las minas dicen diosito mandan un buen pololo un buen un buen pololo para tener un para casarme un marido maravilloso etcétera y les manda un buen pololo un marido maravilloso y dice abre que este hueón no supo conquistarme así que se va para la friendzone hueona tonta te manda un buen pololo te mandó un buen marido evalúalo racionalmente y no con la guatita y no con las emociones hueonas que no son más que hormonas culiadas en el aire piensa con la cabeza usa la razón que dios te dio para evaluar las cosas que dios te está mandando exacto y aquí de no esa esa no alimenten ese espíritu supersticioso de de que no las cosas pasan casi por arte de magia no no si a ver yo no conozco ningún dios tan tonto como para decir ya voy a crear un humano le voy a poner un cerebro pero no importa porque igual está todo en mis manos no a la religión que ustedes vayan en la religión que ustedes vayan claro claro los cristianos dicen eso los paganos decimos que los dioses ponen cosas en nuestras manos y están en nuestras manos y creemos en el concepto de del destino pero también como creemos en el concepto de ley cósmica ya y los cristianos creen en el concepto de la voluntad de dios pero también creen en un concepto de libres del drío y así entonces ninguna religión les enseña ninguna religión es tan pobre como para decirle a ustedes miren todo lo que pasa ustedes no tienen completamente como suspenden completamente su conciencia y volvanse un animalito robótico automático exacto así que así que definitivamente no por favor no tomen esa actitud de no si uno está con lo que venga nomás y no no dejen tanto al azar porque el azar es el azar ya no es magia no es ni siquiera es la voluntad de dios la voluntad de dios es algo bastante más complejo que el azar tanto para los cristianos como para los paganos como para los musulmanes para todo ya así que por favor no asuman esa ese asunto de que ustedes tienen que estar con lo que venga no no y le van a llamar a eso lo que me mandó dios no 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 es tan fácil entender ya los dioses no son tan simples vamos a tratar de recoger un poco más dice exacto exacto soy muy fome como hombre a veces si eres raro eso es un pro no es un contra es una ventaja tienes que tú saber lo que no está mal ser todo el ser sobresaliente de alguna forma no tienes por qué ser un bicho ya pero si si eres diferente a desarrollar habilidades sociales bueno desarrollar habilidades sociales porque los hueones raros dicen ah como yo soy inteligente o como yo soy especial o soy artista soy creativo y no sé qué mala cueva nunca voy a aprender a ser amigo a ser a ser compañero a conversar a bailar y todo lo demás porque esas van están como por debajo de mí no no están por debajo de ti son un complemento a tus habilidades y las necesitas también son un dice qué tan atractivo ojo con los hombres que si no son buenos para bailar no van a ser buenos para pelear tampoco porque el movimiento de cadera se usa para tres cosas el hombre usa para tres cosas el movimiento cadera la mujer usa los movimientos cadera solamente para una cosa que es para seducir el hombre usaba el movimiento cadera para tres cosas para tirar combo para bailar y para seducir y para hacer el amor necesitábamos tener un buen movimiento cadera si usted diciendo que yo no bailo, no sé qué, puta, difícilmente tampoco voy a tirar un buen cornete, porque el buen cornete sale de la cadera. ¿O no, Marcelo? Así es. Coordínense. Gobiernen su propio cuerpo. No, yo estoy por encima de eso. Yo soy tan metalero y tan oscuro y tan intelectual que nunca voy a bailar. Bueno, estáis perdiendo desarrollo psicomotor importante, estáis perdiendo desarrollo social importante, de interacción con el sexo opuesto importante, lo estoy perdiendo porque, oh, yo estoy por encima de eso de bailar, es tan ordinario, hoy en día bailan esas cosas del reggaetón que es tan fly. Estoy abogando a favor del reggaetón, estoy abogando a favor de que desarrollen sus habilidades sociales y desarrollen sus habilidades físicas y sean capaces de demostrarla en un entorno que les permita atraer una potencial pareja y también desarrollarse como personas. Esto es parte de convertirse en un mejor ser humano. Rebeldía patriótica, eres raro, eres tímido, no sabes cuándo confesar tu interés por una mujer, ni cómo hacerlo, ya estás candidato para el curso hace rato ya. Oye, es súper fácil. ¿Cuándo demostrar su interés por una mujer? ¿Cuándo ella demuestra su interés en ti? Antes no, nunca. Punto. No arruinen las cosas. Es súper fácil. Es que ese yo creo que es el dato más fácil. Si una mujer no te ha hecho un ojito, no te ha guiñado un ojo, no se ha tocado el pelito, no te ha mirado con una carita especial, ¿por qué estáis declarándote tu amor eterno? ¿Es fracaso seguro? Antiguamente, iban a decir, qué poco tradicional, los hombres siempre tienen que tomar la iniciativa. Sí, pero fíjense cómo era antiguamente. En las sociedades tradicionales, las mujeres tenían una serie de gestos que eran entendidos como pie para el joteo. Como, por ejemplo, si nosotros vemos la Europa medieval, a la mujer cuando pasaba algo que le gustaba, se le caía un pañuelo. Y los hueones tenían terrible, claro, que tenían que recoger el pañuelito y con eso estaban correspondiendo y luego le decían, mujer, disculpe, tamisela, se le ha caído este pañuelo. Entonces la niña se sonrojaba entera porque veía que le estaban correspondiendo y le decía, consérvelo, para que me recuerde. Y entonces el hueón decía, ah, perfecto, las tengo todas. Y ahí empezaba el cortejo y empezaba a partir donde el papá decirle. De hecho, partí ese mismo día en la tarde donde el papá decía que le gustaba la niña. Partí ese mismo día donde el papá decía que me puedo casar con su hija. Sí, po. La mujer da el primer paso. Siempre lo ha dado. Lo que pasa es que lo da de forma más sutil. El hombre que tiene que dar el paso de forma más brusca, ¿no es cierto? De ir a hablar. La iniciativa del hombre es captar las señales. Esa es la iniciativa del hombre. Sobre todo captar las señales. Ver el modo en el que está en el que está la mujer y de acuerdo a eso actuar. Pero no hacer confesiones idiotas porque las confesiones es tirarse al piso y ninguna mujer siente atractivo por un hombre que se la está tirando al piso. Así que eso es súper, súper obvio y súper básico. Obviamente hay mucho más que eso. Después, a ver qué más preguntas, a ver si queda un poquito antes que digamos no. No regalen su interés, no inviertan si ella no invierte y practica la extrema sinceridad sin miedo al rechazo. Sí, estoy de acuerdo, pero ojo con la extrema sinceridad. Cuando hablamos de practicar la extrema sinceridad significa... A ver, practicar la extrema sinceridad significa no mentir. Estoy de acuerdo. Exacto. Y significa ser transparente como una hoja de plástico y que se te note todo lo que piensas, sientes y que todo el mundo se entere de todo lo que te pasa en tu corazoncito. No estoy de acuerdo. Me parece una pésima consejo. Obvio. Obvio. Tienes que tener un fuero interno al que solamente tienes acceso tú. Tienes que tenerlo. Y el que le va dando acceso paulatinamente a los demás en la medida que ven que se lo van mereciendo. Exacto. Exacto. Tienes que tener el control tú de tu fuero interno. A quién dejas entrar, a quién no. Cuánto exterioriza. No puedes ser una persona que exteriorice todo y absolutamente todo lo que pase por su mente, por sus emociones. No, es ridículo. No tiene sentido. Pero sí tienes que decir la verdad y ser sincero, sí. Sí, sí. Absolutamente. No mentir y no develar. Exacto. Exacto. No mostrar más de la cuenta. No hay por qué ser exhibicionista. No, yo lo que pasa es que yo le muestro las tetas a todos los hombres porque soy una mujer honesta. No, eso no es ser una mujer honesta. Eso es ser una desinhibida. Y lo mismo pasa con los jóvenes. Cada vez que me gusta una mina yo voy y le digo. Porque soy súper honesto. Eso no es ser honesto es que también haría un desinhibido. Tenería un nivel de inhibición y de control. Exacto. Entonces, si hasta el día de hoy ninguna mujer se me acerca ¿ya fracasé para de siempre? No, por supuesto que no, Roberto Campos. No se trata de que una mujer se te va a acercar y te va a decir algo. No, las mujeres no van a hacer eso. No. Tú tienes que acercarte. Van a mandarte señales sutiles. Exacto. Y si no estás recibiendo señales sutiles de ninguna mujer significa que algo estás haciendo muy mal porque finalmente las minas cuando tú hablas con las minas hablas con las minas hoy en día no con las chiquillas aquí del curso o las chiquillas del canal. No, no estoy hablando con hablar con mujeres comunes y corrientes. Con las personas que te rodean en tu familia. Te vas a dar cuenta que las mujeres están en una demanda por masculinidad cabrona. Están diciendo bueno, no hay hombres. ¿Dónde están los hombres? ¿Cachayo, no? Y si no te están llegando señales es porque estáis siendo parte de él no hay hombres porque no te estáis mostrando como hombre. Exacto. Exacto. No te estás mostrando. Pero digo, hoy en día está el chancho tirado porque hay tal escasez de masculinidad que con un poquito bueno, está ahí al otro lado. Exacto. Es súper fácil. Y también las mujeres tienen muchas cosas que son muy fáciles y las tienen al alcance de la mano y no la están aprovechando de una buena manera. La están aprovechando para llenarse los bolsillos y no para realmente hacer nada trascendente formar familias sólidas. Toda la atención que tienen gratuita de los hombres la están monetizando en vez de hacer de ella una herramienta para realmente elegir al mejor hombre y formar la mejor familia que puedan. Que es lo que deberían estar haciendo. Sunon dice ¿Es atractivo un hombre tierno? No, un hombre tierno es tierno, no es atractivo. Después dice ¿Es atractivo ser un hombre que manda mucho? ¿A las mujeres les atrae eso? Depende. Si te hacen caso. Claro. Depende de cuánto caso te haga. A las mujeres les atrae mucho un hombre que manda si es que le hacen caso. Si no le hacen caso no le atrae. Lo que es atractivo no es el hombre que manda. El que manda mucho es el jefe. No, lo que es el atractivo es el líder. Después dice no hay que ser predecible en el buen sentido de que la gente no sepa lo que va a hacer. Exacto, la idea es no ser predecible. Ser predecible es muy, muy, muy malo. Muy malo. Hay que ser confiable, eso sí. Eso sí. Es cosa de ser rutinario, solitario, miedoso, frustrado, esa cosa de ser así me parezco un viejo que solo vive en su burbuja. Rebeldía, ya te estás deprimiendo y estás deprimiendo a los demás. ¿Qué esperas con eso que tú? ¿Qué esperas con esas confesiones? ¿Quieres deprimirte a ti mismo y deprimir a los demás? No, por favor. No tenemos ganas de llorar, compadre. No, no. No queremos más teleseries venezolanas. Para romper el hielo le digo o la disculpa estaba en mi mundo haciendo lo que estaba haciendo hasta que te vi y me diste curiosidad a saber cómo nos llevaríamos. Ya, bien, bien. No está mala tu entrada. Media púa, pero podría funcionar. ¿O no se va? Sí, porque si bien es púa no es directamente mentirosa como la mayoría de las técnicas púa y por lo tanto podría ser una técnica púa no destructiva porque lo que pasa con las técnicas púa es que te impiden después formar una relación. Son para acostarte. Claro. Ahora, en ese caso esa técnica púa que estoy nombrando o esa entrada púa que estoy nombrando no es una entrada púa inofensiva hasta cierto punto. Claro, claro, claro. Sí, puede funcionar, puede funcionar. No es mala, no está malo que hagas eso para romper el hielo. Está bien. Yo creo que está bien. Lo que viene después es lo que tienes que ver. Tienes que saber cómo continuarla. Ese es el punto. Es como tratar de ser un campeón de tenis porque solamente eres bueno para servicios. Sirves a 250 kilómetros por hora. Ya listo, voy a ser campeón de tenis. No, tu viejo. El servicio es el servicio nomás. Entonces, después están diciendo mira, es atractivo ser un hombre que mande mucho. Eso ya lo respondimos. Para traer a la mujer hay que tener clases. De acuerdo, pero definamos clases. La higiene personal es esencial. Sí, sí, absolutamente. Ser un león en la calle. Sí, estoy de acuerdo también que hay que tener calle entre comillas. Y eso que yo soy de campo, pero tengo calle. Ojo. ¿Qué dirías que es la masculinidad? Bueno, la masculinidad es algo súper, súper, súper simple de definir, que son todas aquellas características que son inherentes a un hombre, a un macho. El problema de esa definición simple es que termina no definiendo mucho y la definición así como más completa es casi imposible de lograr. Por eso estoy dando esa, justamente. ¿Qué significa ser, qué significa ser hombre? A ver, el hombre, desde un punto de vista de los roles tradicionales de género, es el que provee y protege a su familia. Ahora, proveer y proteger a la familia son cosas que hacer. El problema es, ¿estoy en condiciones de hacerlo? Ahí es donde empieza a presentarse el problema. Y entonces, ¿cómo me pongo en condiciones de hacerlo? Uy, y ahí empezamos a discutir el meollo del asunto que es mucho más profundo, ¿no es cierto? Exacto. La masculinidad es algo que, la cuestión es que definir si la masculinidad es más ser o es hacer. Y eso es lo difícil, eso es lo difícil hoy en día y es complejo. Yo creo que da programas súper, súper largos. O si es algo, como dicen las teóricas de género, si es algo que se nace o algo que se hace. Ser hombre se hace en gran medida. O sea, tú nacís macho de la raza, de la especie humana, pero no hombre. Por lo menos yo creo que en aspecto no hay llegar y ser hombre. Claro. Yo creo que en aspecto, yo creo que por lo menos en aspecto cualitativo, quizás, no sé si en cuantitativo pero también o viceversa, pero por ejemplo Cervantes decía que un hombre no es más que otro si no hace más que otro. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Y gran parte de lo que es ser hombre se hace, es cierto. Sin dejar de lado por supuesto todo lo que es la realidad biológica, objetiva. no se trata de ser un teórico de género. No, claro. Pero el punto al que apuntan los teóricos de género más allá de toda la degeneración que terminan generando es real. El punto que están diciendo de oye, parece que esto de ser hombre o ser mujer no es tan simple como nacer con un cromosoma. Y es así. Claro, claro. Después Rebeldía estaba diciendo que tiene 30 y tiene miedo a quedarse solo. Viejo, tienes 30 y tenés miedo a quedarte solo es como, no sé, yo te estoy hablando que de los 35 a los 50 y tú con 30 ya tenés miedo. Es como tener miedo cuando todavía ni siquiera se ha declarado la guerra. Ni siquiera hay salido fuera de tu casa y ya estáis con miedo. ¿Cómo es? Sí. Después dice es más honorable ir a las cariñosas para quitarse de lo caliente. No, no es honorable. No. No lo es. No lo es. Y es pecaminoso y es poco aconsejable desde el punto de vista intelectual, espiritual, etc. Es insalubre además, por cierto. Bastante insalubre. Mira, yo eso lo pongo en duda porque yo conozco a las cariñosas y la verdad es que le ponen alto empeño con el tema de la salubridad. Es que lo que pasa es que ahora he conocido mujeres facilonas que le ponen harto menos empeño. Entonces ahí... Claro, es cierto, es cierto. Si tenés que elegir entre una hueona fácil que anda dando vueltas por ahí acostándose con todo el mundo sin preservativo ni nada de eso y una cariñosa y esas son tus dos opciones pistola en la cabeza y no hay nada más me elige la cariñosa. Pero, sí, de verdad, te lo digo. A pesar de que sean afectos pagados y todos los demás y esas indignas, etc. Y qué tienes de digno acostarte con una hueona que se acostó con todos los demás. Pero, por la parte de la salubridad, perrito, de verdad, la diferencia es importante. Las chiquillas que trabajan en eso se preocupan de poder seguir trabajando en eso a diferencia de las que están purueando. Claro, lo que pasa es que hoy en día está papi estado también, como dicen los libertarios, está papi estado y por lo tanto las cariñosas pueden prevenir enfermedades de transmisión sexual con nuestros impuestos. Así que, ¿sí? Así que, por ahí va la cosa. Hay hartos más que previenen enfermedades sexuales con nuestros impuestos, por cierto, que son los cariñosos también. Bueno, yo creo que por ahí estamos, ¿no? Sí, terminemos el programa. Marcelo, despídete. Ya, gente, saludos a todos los del chat. Recuerden, este programa existe porque existe un curso, el curso es mucho más completo, mucho más interesante y mucho más trascendente que este programa. Métanse al curso, métanse al curso, no se van a arrepentir y probablemente van a ser las 50 lucas que sean, van a ser la mejor inversión de, 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 en décadas que puedan hacer. Así que, métanse al curso y nos vemos ahí y saludos a todos en, en el chat. Gracias por su aporte con sus preguntas. Ya, chiquillos, un abrazo, besitos, cariños y nos vemos mañana. Mañana sí que sí que sí hay directo de lectura, se los prometo. Jurao. Chau, chau. Chau.